Alaska en invierno, taiga, tundra, temperaturas extremas, nuestro destino, Parque Nacional Denali, en el corazón de Alaska. Anchorage, primer contacto, la ciudad más grande de Alaska. Ya estamos aquí, pero se nos cerró la puerta. Y nos quedamos aquí a poder. Para empezar, menos mal que tenemos aquí, en una ratita de salud. Aquí venimos, ya llegamos. Aquí venimos caminando. Está sensacional. Estamos ya en el tren, a punto de subirnos. Ay, qué bueno que las maletas no las... No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Gracias! Gracias por ver el video En casa de John, nuestro primer día de entrenamiento Nuestro objetivo, cuatro días haciendo recorridos en el trineo Para París, más o menos para París y para allá ¿Y ustedes para Nueva York? No, no, no Fíjate, nosotros estaríamos... ¿Miami? Para Miami un poquito más para acá No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ok, ok, ok Ok And the other thing we want to watch is we never want to pass the team in front of us So we always want to keep a distance How about the distance I'm between me and Noah right now Alright guys, come on And so we want to keep going Mmm And on Ok Okay de regreso oye Lucy, pero como lo hiciste? de regreso De regreso a la posada de Anne. Mañana iremos por nuestra cuenta, cada quien en su trineo. Ahora dormiremos en el dom. Mañana quién sabe dónde. Vamos a ir a la posada de la posada. Porque hay ya 10. Y hay 20. Pero, diría que todavía están corriendo. Ok, ya están corriendo. ¡Muy bien, Luch! ¡Muy bien, Luch! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fisa! ¡Fa, saca mis perros! ¡S sleep! ¡Setante! Mírame, frate, con los tíos. Ahora sí va de de veras. Mírame, frate, con los tíos. Mírame, frate, con los tíos. Mírame, frate. Mírame, frate, con los tíos. Mírame, frate, con los tíos. Mírame, frate, con los tíos. ¡Ai! ¡Oh! ¡Ai! ¡Ai! ¡Oh! 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 ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Un momento! Un momento, la cámara creo que... ¡Ah! 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 ¡ ¡Ah! 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 Ah, 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 ah 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 oh ah Tengo que parar Lucy Es que va Se atoró el trineo de un lado Y me lleva de un lado todo Espérame A ver si puedo A ver si puedo Espérame Que como que está atorado No Está atorado, espérame No sé cómo hacerle Espérame Oh no Es que se fue de lado Es que se rompió Es que va jalando chueco Porque se rompió Ok 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 Ah, 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 ah. Oh, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Es que se rompió. ¿Se rompió el trinco? Sí. Ah. Por eso, nomás jala de un lado. Espérame. 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 Tíralo de lado y anclarlo bien. O si lo pudiera amarrar, pero no alcanza el cojo. No lo ancla, ¿qué es? Sí, lo voy a anclar. Espera, sí. A ver. Ahí te vengo. Sí, gracias. A ver si... Ok... Ok... ¡Y ahí está, es todo! I hope esto está muy cerca del centro. Ok, te voy a hacer esto. Estaré a este slide, tú, si te le dices a un volante. Escú經me? Estoy a la graza. Ok, ok. Ok. No, 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 ok, 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 alright Noah, hey, gotta go. Uh, 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 ah, uh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!